Una sesión más de Perio MX Academy, estamos iniciando la sesión 18, 10 de la mañana, hora del Centro de México. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectando y que nos hacen el honor de estar en sus hogares y de estar con todos ustedes, pues porque la Perio y la odontología y la salud con preparación y educación siempre triunfará. Muchísimas gracias. Saludos a todos, saludos a todos. Nosotros estamos ya a nada de iniciar una sesión más de Perio MX Academy, la sesión 18. Felicidades a todas las personas que nos están mirando y bueno, pues ya estaremos mandando saludos a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todos, saludos, saludos a las personas que están conectando. También recordarles que al término, que al término de la sesión con el doctor Jorge Alania, tendremos el hands-on, tendremos hands-on de Injertos Ingivales Libres, tendremos hands-on de Injertos Ingivales Libres. Muchísimas gracias, saludos a Matamoros, saludos a Leti Limón, Villar, saludos a Andrés Rodríguez de Montemorelo, Nuevo León. Bueno, a Víctor Zapata de Ciudad Victoria, Alejandra Villarizar, sí, saludos a todos. Ya estamos a nada de iniciar, son las 10.00, como cualquier aula y como cualquier clase, les vamos a dar chance, como decimos en México, les vamos a dar también tolerancia, muchísimas gracias. Y bueno, pues sí, estamos ya iniciando una sesión más de Periomex Academy y les tenemos primicias. Estas son primicias de Periomex Academy, donde vamos a estar comentándoles lo que vamos a tener, pues nada más y nada menos que el día de hoy. El día de hoy tendremos a mi gran, gran, gran amigo el doctor Jorge Alania en la sesión 18, que pues a mí me llena de orgullo, me llena de emoción el poder tener aquí a Jorge de nuevo. Y recuerden, terminando el doctor Jorge Alania, a las 11 de la mañana, al término del doctor Jorge Alania, tendremos el seminario de casos clínicos, el hands-on, pero hoy es hands-on de injertos ingivales, el injerto libre, el injerto de tejido conectivo, características, situaciones, aspectos generales. También vamos a hablar acerca de instrumental. Este hands-on, recuerden, van a tener ustedes acceso al video. Vamos a darles ejercicios y vamos a darles asistencia especializada. Se pueden conectar ya de una vez en Perio MX Academy, en estos momentos vamos a compartir la liga para que se puedan, pues, integrar en este seminario de hands-on de injertos ingivales. Y también tenemos una primicia. El día martes estaremos con el doctor Jorge Alania, ya me tocará a mí ahora. Y bueno, tendremos también un encuentro, el doctor Jorge Alania y un servidor, hablando acerca de defectos intraóseos. Y con esta imagen, y con esta imagen quisiese invitar a Jorge para que ya se integre a la transmisión. Ya hay 100 personas. Y bueno, pues, Jorge, ¿estás ahí? Así es. Mi querido Jorge, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Puedes habilitar tu cámara para que te veamos o quieres mejor así por el internet? Pensé que estaba activada, perdóname. Vamos a ver a Jorge, porque todo el mundo está viendo en estos momentos lo que vamos a tener el martes 12 de mayo, que va a ser espectacular. Ahí estás, mi querido amigo Jorge. Pues al final les platicamos de esto del 12 de mayo, ¿qué te parece? Dale. Sí, entonces voy a dejar de compartir. Pues dejamos al doctor Jorge Alania en los controles. Jorge, los controles, el aula virtual es tuya. Bienvenido, esta es tu casa, PerioMX Academy. Recuerden que al término de la plática del doctor Jorge Alania tendremos el hands-on de injertos gingivales y se pueden registrar todavía con media beca en PerioMX Academy. Entonces, Jorge, pues adelante. Los controles son tuyos. Bienvenido a esta habla virtual para ti. Gracias, gracias, Carlos. Gracias a ti y gracias a las personas que te siguen en este camino de la academia de la periodoncia. Y agradecerles realmente la invitación nuevamente por estar con ustedes. Así que vamos a lo que vinimos a entrar de lleno y que nos dé el tiempo para hablar de técnicas de sutura. Para los que no pudieron ver la primera parte, creo que tú la tienes colgada. Y hablábamos casi todo del preámbulo, ¿no? Para mí, lo más importante de la primera parte o la gran conclusión es entender que nosotros trabajamos en tejidos delgados. Que no siempre trabajamos en tejidos muy gruesos, sobre todo cuando hacemos plástica. Hay algunas pacientes que tienen un fenotipo grueso, por así decirlo. Y bueno, nos permiten trabajar de mejor manera. Ahora, dentro de las suturas, las suturas pueden ser interrumpidas o continuas, lo veíamos, y de línea primaria o secundaria. Pueden ser de afronte real, que son de la línea primaria, o pueden ser accesorias o secundarias que son para ayudar. Esto eran las ventajas y las desventajas de la sutura continua. La principal desventaja es que si se rompe o se reabsorbe en cualquier lugar a lo largo de la longitud. Una parte o el colgajo puede aflojarse, ¿no? Y recuerden que toda sutura en este tipo que es continua es tan segura como su nudo más débil, ¿no? O sea, si se nos suelta, realmente nos puede meter en un lío. Ahora, para mí las indicaciones de una continua están en frenectomías y en colgajos amplios. Cuando hacemos prótesis híbridas, cuando hacemos remodelaciones óseas. Esto es para mí. Frenectomías, yo lo uso mucho. Uso una sutura, perdón, una incisión en B, una incisión romboidal. Recuerden que en una frenectomía la parte inferior o el triángulo inferior del rombo está en encía adherida. Por lo tanto, sí hay que demarcarlo como si fuera una B, una B pequeña, una V. Y en la parte superior, el tip está en ir pegado al instrumento, ¿no? Si nosotros hacemos una B aquí y estamos en mucosa, pues se va a alargar demasiado. El tip es ir pegado al instrumento, ¿sí? Y poder tener el rombo. Entonces yo luego hago una sutura continua. Primero hago un colchonero vertical modificado para cerrar. Recuerden que el triángulo inferior cierra por segunda intención. Y luego hago una continua simple para evitar estar haciendo punto tras punto, ya que esto no va a conllevar ninguna complicación mayor. En la sutura continua, vamos a hacer un punto simple. Siempre de 2 a 3 milímetros del margen, no menos, porque podemos rasgar los bordes de la herida. Sobre todo si estás trabajando con un monofilamento muy delgado, puede actuar como si fuera un instrumento cortante. Recuerda llevar el cabo terminal siempre al lado contrario y que estos puedan entrecruzarse en una sola línea para no generar la formación de medios nudos y que el nudo tienda a soltarse antes del tiempo establecido. Entonces el cabo si estuvo en vestibular, va para latino, pues en el segundo nudo vuelve a vestibular y así sucesivamente. Usualmente yo utilizo dos horarios, uno antihorario y luego pues ya basta. En esta continua simple, nosotros solamente cortamos el cabo terminal y vamos a seguir la sutura. Vamos a seguir la sutura haciendo como puntos simples. A mí me gusta ir por debajo del colgajo en diagonal y volver a entrar al otro extremo de 2 a 3 milímetros y vean cómo es que paso en diagonal a 3 milímetros del otro punto. De tal manera que las líneas me van quedando horizontales y paralelas sobre la herida. Hacemos este procedimiento hasta que consideremos que es lo necesario. Repetimos el procedimiento. Una sutura continua simple, la uso en una fonectomía, en colgajos amplios, en regular sesiones de reborde. Cuando estás en el punto final para ya cerrar, pues no cierras el nudo y dejamos como un ansa o loop para anudar con esos dos. Cierto y siempre el cabo al lado contrario. Que siempre crucen en una sola línea. Ahí. Ok. Y simplemente otra vez el cabo hacia el contrario. Y dejamos 3 milímetros de cabo. Para mí 3 milímetros de parte terminal es suficiente para no molestar al paciente y para que tampoco sea complicado para mí al momento del plástico de la sutura. Ok. Eso fue sutura continua simple. Y tenemos otra continua que utilizamos mucho en implantología con regeneración, que es la continua restoneada, que esto tiene un cambio, una modificación a la simple. Y empezamos punto simple nuevamente. Y empezamos punto simple nuevamente. en el libro anterior era una polidioxanona 6.0. Esto es un polipropileno. Ok. Y vamos a hacer exactamente al igual que la continua simple. La diferencia es que cuando estás cerrando el ansa, vas a atrapar el ansa antes de cerrar el ansa. Antes de cerrar el ansa, vamos a atrapar el ansa. Perdón. Ok. Y correr la sutura, la aseguración de la sutura hacia uno de los extremos, para que no coincida con la herida. Y vamos haciendo el mismo procedimiento. Entramos a un lado del borde y tomo el ansa y voy asegurando la sutura. Yo la uso mucho cuando hago un protocolo de prótesis híbrida, como decimos nosotros, un all-on-four, un all-on-five, un all-on-six. A pesar de que uso esta sutura festoneada porque me acelera el cierre de la herida, me quita tiempo o me hace ganar tiempo, perdón. Tengo que de todas maneras utilizar ciertos puntos que son accesorios, colchoneros horizontales para inmovilizar el fondo de surco. Y algunas suturas de punto simple por si tenemos el problema de que algún nudo se suelte o el hilo se absorba en muy poco tiempo si es que hemos utilizado un hilo y eliminar un poco la desventaja de la sutura continua que puede ser esa. Ok. Entonces, esto es sutura continua festoneada. Igual a 3 milímetros para poder retirar la herida. Y luego tenemos las suturas interrumpidas. Para mí, los odontólogos manejamos estas dos suturas continuas y luego manejamos suturas interrumpidas sí. Suturas interrumpidas que son básicamente 4. El punto simple en realidad quizás 6. Perdón, no 4. Punto simple que es el punto más usado en odontología, ¿no? Punto sencillo de 2 a 3 milímetros lo usamos mucho para fronte, es un punto de cierre primario. Ok. Entonces, a 2 milímetros paso. Continúa a 2 milímetros más. y aquí es lo importante que explicaba hace un momento en cómo realizar el nudo, ¿no? La parte más pequeña es el cabo terminal. El cabo terminal no puede ir hacia la misma dirección, ¿no? Si estoy en vestibular no puedo pretender jalar el cabo hacia la misma dirección porque si yo jalo el cabo hacia la misma dirección él intenta devolverse a su posición y va a intentar el nudo abrirse. Entonces, es importante que el cabo sea traccionado en la dirección contraria, que la parte final sea traccionada a la dirección contraria. De su izquierda a su mano derecha ahora está en la mano derecha y va a hacer una vuelta antihoraria y la cruz para hacer mi nudo de cirujano y mira que en el primer nudo yo no decido dónde va el nudo no decido a dónde voy a poner porque si yo tracciono en el primer nudo voy a desarmar en realidad el nudo, ¿no? Con el segundo nudo yo puedo decidir si es que el nudo va a quedar a vestibular o a lingual. Y el tercero es para terminar el punto realmente a veces yo solamente hago dos y uno y eso es suficiente. A veces tenemos la inseguridad de que el nudo se va a soltar. No sé, por por usarse es un monofilamento, no hay que hacer nudos más grandes. A veces veo que refuerzan dos, uno, uno, uno más y terminamos con un nudo súper gigante. No es la idea. No he puesto las indicaciones del punto simple. Realmente es muy variada las indicaciones del punto simple. Es el punto que más utilizamos. Luego vamos a ver unas estadísticas sobre los puntos que utilizamos más. El segundo punto irrumpido que sería el cuarto punto para mí importante que debe tener un odontólogo en cuenta es el pulchonero risal que de hecho tiene muchísimas indicaciones, ¿no? Fuera de que no es un punto de afronte primario, no es un punto de afronte real de la herida, es un punto que utilizamos mucho, mucho para estabilización de los colgajos, para estabilización de las membranas, para estabilización de fondos de surco, son de acercamiento de bordes. Sin embargo, no son puntos de afronte real y eso es lo que quiero recalcar. Cuando nosotros hacemos un pulchonero horizontal, ingresamos de dos a tres milímetros, ¿no? Hay pulchón de la herida y pasamos hacia el otro extremo, desde la parte interna hacia la parte externa igual con dos a tres milímetros, ¿sí? Y aquí viene lo importante. Cuando yo voy hacia el mismo borde de la herida para regresar el punto, ¿cierto? Yo tengo que tener en cuenta si es que esto va a ser para fijar un injerto o para fijar una membrana al periósteo. Para mí, la regla es que al regreso de entrada y de salida yo no tenga más de cinco milímetros. Porque si yo tengo más de cinco milímetros, lo que va a pasar con el injerto o con la membrana es que va a empezar a arrugarse y va a empezar a dejar espacios. Espacios que yo no quiero para mi regeneración y espacios que yo no quiero para mi injerto porque no va a haber estabilidad del coágulo. Por lo tanto, para mí la regla es que de entrada a salida no excedas los cinco milímetros para no tener problemas de que el injerto o la membrana se empiecen a plegar y a generar espacios que realmente serían de alguna manera negativos para nuestro proceso de cicatrización. Ahora vamos cinco milímetros. Y voy a anudar. Esta vez el cabo está en el sector inferior y voy a cruzarlo hacia la parte superior. ¿Sí? No hay que tensar mucho. Recuerda que el nudo es como cuando estás atándote las agujetas de los tenis, de las zapatillas y pues mientras más presión haya va a haber mayor, va a haber menor cantidad de flujo sanguíneo. Vas a favorecer la isquemia y eso va en contra. Ok. Entonces, esta vez el cabo estaba en la parte inferior y fui hacia superior. Siempre hacia el lado contrario. Entonces, si tú también estás suturando una sutura en X de alveolo o para estabilizar el paladar, tienes que tomar eso en cuenta porque la sutura en X va en diagonal. Entonces, si quieres anudar en horizontal o vertical, el nudo se te abre. Luego lo vamos a ver en otro video. ¿Sí? Y aquí, miren, si hay una, hay un acercamiento de los bordes. Sin embargo, si yo paso por el borde de la herida como tal, pues, voy a ver que no hay una fronte real. Porque es una sutura accesoria, una sutura de apoyo, no una sutura de primera línea. Indicaciones, para mí es fijar injerto al periósteo para fijar la membrana reabsorbible o no reabsorbible, a veces también a algún colgajo o al periósteo para estabilizar el fondo de surco y es una sutura de segunda línea en regeneración ósea vertical. Ok, luego tenemos el colchonero vertical, ¿sí? Que es la sutura que nosotros llamamos lejos, lejos, cerca, cerca. ¿Sí? Nos quedan dos líneas de forma vertical al borde de la herida. Ok, y aquí ya no voy a entrar de dos a tres milímetros, sino voy a entrar a seis milímetros del borde de la herida. ¿Sí? A seis milímetros lejos del borde y voy a salir también lejos del borde. Voy a salir a seis milímetros del otro borde de la herida. entonces ahí tengo los dos puntos que son lejos, lejos y voy a regresar a tres milímetros del mismo borde primero de la parte externa hacia la parte interna que es el primer cerca y luego vamos a hacer el segundo punto cerca al borde de la herida y vamos a empezar por la parte interna y salir hacia la parte externa del otro borde entonces tengo mis dos líneas al momento de que yo anude que van a quedarse verticales al borde del otro ¿sí? voy a anudar recuerda que el cabo terminal está a la parte izquierda de la pantalla y voy a ir hacia la parte derecha y que los dos entrecrucen de esta manera tengo las dos líneas verticales al borde de la herida y es un chalito vertical si tienen alguna duda o alguna pregunta las pueden ir dejando para que las podamos responder hay algunas preguntas querido amigo mío si hay algunas preguntas y muchas tienen que ver con la sesión inicial así que recordemos que la sesión ya colgamos el video en youtube ya compartimos pero preguntas respecto a esto ¿cuándo decides qué punto o qué técnica utilizar dependiendo del caso? sí voy a ir mostrando como les dije en punto simple no lo puse puse las indicaciones para el continuo que de hecho son frenetomías colgajos amplios grandes milímetros del otro borde y al momento de anudar yo voy a tomar el look no importa si el look es tomado por la derecha o por la izquierda no importa si el look es tomado por la derecha o por la izquierda eso no causa ninguna inferencia pero vean la tracción que tiene este punto recuerden que a pesar de que esto tracciona mucho yo no quiero generar mucha tensión ¿ok? ningún punto de sutura compensa la falta de liberación de la tensión recuerden que la liberación de la tensión es un punto clave para el éxito de todo afronte quirúrgico entonces ¿dónde las uso yo? yo las uso en un alargamiento de corona clínica proximal y en regeneración oseguida por ejemplo en este caso clínico yo necesito ganar proximal de hecho el rehabilitador tiene el muñón muy corto y no puede ver la terminación del pilar en las partes proximales y cuando yo decido hacer las incisiones y de hecho una pregunta muy frecuente es si es que yo hago la incisión protegiendo la papila o si yo tomo la incisión con todo y papila y genero una nueva papila pues eso va a depender de si yo quiero ganar interproximal o no y eso va de acuerdo a la planificación usualmente en la región estética yo subo y solamente cambio el zenit y cuido la papila si es un alargamiento porque necesito zona interproximal obviamente tengo que remover tejido mediante una gingivectomía y luego evaluar la distancia supracrestal ¿cierto? ahí está y ahora sí se ven las líneas de terminación pero tengo solamente dos milímetros ¿ok? dos milímetros a distancia de supracrestal cuando nosotros ya sabemos y de hecho en todas las sesiones que has tenido durante este tiempo Carlos has venido hablando de esto y es la distancia del espacio biológico hoy en día denominada inserción supracrestal o distancia supracrestal cuando consideramos el nuevo límite amelocementario ese nuevo límite amelocementario ya no es anatómico es un límite amelocementario clínico que nosotros se lo damos en este caso decidimos dejar cuatro milímetros porque hay que tener en cuenta que los rehabilitadores no necesariamente seguían de esta línea de terminación sino es que vayan a hacer un retoque un retallado entonces si hacen un retallado y lo dejaste en tres milímetros en el retallado va a haber nuevamente una invasión de espacio o una invasión de la inserción supracrestal por eso es que prefiero dejar cuatro milímetros ahora como yo necesito en este caso afrontar más la zona interproximal yo hago un colchonero vertical modificado que me permite traccionar y mantener las papilas en una posición más apical y de esa manera colaborar con mostrar la parte interproximal que necesita el rehabilitador si si tienen alguna duda las pueden ir manifestando para poderlas ver entonces tenemos cuatro puntos hasta ahora cierto tenemos el punto simple entre las suturas interrumpidas punto simple colchonero horizontal colchonero vertical vertical modificado vamos a la sutura en X que es una sutura de alveolo y una sutura que yo utilizo mucho para estabilizar el paladar ok entonces voy a ir directamente a la sutura esto es cuando nosotros hacemos la obtención del conectivo y tomamos un injerto conectivo y luego voy a estabilizar la esponja yo uso hemogelita si es es colágeno no es celulosa así compuesta porque esa de ahí se expande mucho cuando entra en un líquido hay que humedecer tu pinza y hay que humedecer la esponja y ahí vea nosotros vamos en el paladar y hay que hacer un giro por eso es importante que la aguja sea de 3 octavos y de 15 milímetros de longitud de apertura ¿sí? para poder entrar y salir con facilidad entonces entro de distal a mesial en la parte más apical y luego voy de distal a mesial igual para que se arme la X ¿sí? se crucen ¿ok? y es lo que yo les decía cuando hacemos un nudo en X recuerda que estás suturando en forma diagonal por lo tanto el cabo tiene que ser traccionado también de forma diagonal tiene que seguir la orientación de la forma en la que tú estás suturando para que el nudo no se desarme ¿sí? le damos hacia atrás ahora en sentido antihorario y este cabo que se fue hacia pical ahora viene hacia coronal y estabilizamos con un punto en X esto también se usa para el alveolo ¿no? hacemos un exodonce y estabilizamos el alveolo la esponja la estabilizamos con un punto en X oye Jorge fíjate que yo a veces la pongo para estabilizar el coágulo no sé si tú estuviste en el europério me parece y si no bueno tuvimos un video en el europério del doctor Zucchelli que cómo se le dificultó poner el punto en X con la esponja estabilizando la esponja yo en ocasiones pongo la esponja hago hemostasia y a lo mejor pongo un obturador sin necesidad de poner el punto ¿podría ser válido para ti? ¿cómo ves? sí de hecho en algunos estudios de hecho se ha comparado incluso no los voy a mostrar no tiene mucho caso pero hay estudios de Tabelli de Lorenzo Tabelli de probar qué tipo de estructura va mejor no hay diferencia en una estructura que va anclada al diente la que usábamos antes y en las estructuras que van en X afrontadas a los bordes del paladar no hay diferencia significativa ahora luego tenemos nosotros lo que tú me dices ¿no? el hecho de usar un apósito y eso en eso sí hay una diferencia significativa poner esponja y poner un pedioacril o una barrera que resulta algo más beneficioso para el paciente de hecho nosotros cuando editamos un curso lo que yo recomiendo es que tu primer injerto sea una unitaria y que vayas a utilizar una esponja y fabriques una placa palatina porque al principio no tienes mucha habilidad para distinguir el grosor ¿no? cuando la habilidad va siendo más o vas teniendo más mano que yo creo que después del décimo injerto mis alumnos si van bien por eso es que cuando hacemos nuestras estancias clínicas tiene que operar 10 casos clínicos porque sentimos que después del décimo él tiene mucha más confianza y puede ya distinguir los diferentes tejidos a los que se enfrentan el paladar y los riesgos de tener alguna complicación vascular entonces las primeras tomas de injerto yo recomiendo que sean así como la que tú dices y de hecho si vamos al factor humano que siempre a mí me importa recalcarlo porque a veces los estudios van y claro los estudios son hechos en manos de gente que está haciendo un doctorado gente que tiene mucha experiencia ¿no? pero nosotros enseñamos también a gente que recién está iniciándose entonces cuando recién estás iniciándose o sea yo no voy a ir de frente a agarrar una técnica de túnel bilateral de premolar a premolar ¿cierto? en un fenotipo delgado eso no puede ser mi primer caso definitivamente y tampoco me puedo ir a tomar el paladar en zonas muy grandes cuando todavía no tengo la destreza ¿no? y eso se va adquiriendo lamentablemente nadie nace con eso hay que ir adquiriéndola poco a poco y bajo eso las recomendaciones serían colocar tu esponja y tener tu apósito o tener tu barrera de protección y que sí hay que darle una indicación al técnico porque a veces el técnico no sé si te ha pasado Carlos a mí me alivia mucho porque piensa que es para ortodoncia y finalmente ya no retienen el paladar y ya no le cumple la punta y ponen unos ganchos ahí en los dientes que bueno a veces están descansando donde están las recesiones fíjate que esto es algo bien especial y por eso los seminarios que estamos haciendo y todo esto porque nadie sabe nadie nace con esta con esta sensación hay gente que es muy delicada yo la verdad es que admiro mucho la escuela peruana entre ellos Jorge porque bueno y aquí en México también tenemos grandes parece que se fusionan los mayas con los incas cuando estamos juntos trabajando porque también vemos mucho la escuela italiana y la seguimos mucho y bueno ellos tienen alorado da Vinci pero al final del día es una sensibilidad que tenemos que ir generando ahora el punto es que los apósitos quirúrgicos ahí sí hay gente que los sigue utilizando yo en mi caso este Jorge un cemento quirúrgico muy famoso que se utiliza en México es el Cue Pack yo no lo utilizaría del todo una esponja quizás pueda ser una mejor opción el 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 cianacrilato o sea que que es un adhesivo estéril pues podría ser una buena posibilidad o la presión misma que puede ser con una placa obturadora o este lo mismo que podemos pensar yo preferiría una placa ¿cómo? yo preferiría una placa en vez del cemento y del cianacrilato ¿y una guarda un acetato ¿cómo lo ves? un acetato he visto acetatos rígidos cuando como para una férula de descanso que también puede servir lo que pasa es que eso puede ser muy molestoso para el paciente Carlos cuando es la barca y a los dientes ¿no? pero también puede ser una situación de salvarlo porque lo puedes hacer rápidamente en laboratorio y lo hemos hecho el detalle está en dejar de usar la placa con mis pacientes a veces porque mis pacientes de hecho a veces tienen que hablar o no pueden dejar de trabajar y les molesta para hablar sobre todo en ellos yo tengo que tratar de ser un poco más exacto y tratar de sacar el injerto en el milímetro de grosor que necesito y pues tratar de ser lo menos invasivo posible con ellos ahora yo prefiero sí que sea una 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 de protección una placa si nos sobra tiempo al final te muestro cómo es que nosotros tenemos elaborada la placa y cómo es que algunos ganchos los eliminamos y ponemos puntos de soldadura para que no retenga placa y que estén bien pulidos y todas las consideraciones que debería tener la placa si es que tenemos algo de tiempo pues al final la muestro y me das tu opinión maravilloso y seguimos seguimos claro que sí entonces esto para mí es estabilización de la zona donadora del paladar y estabilizar en el alveolo como bien dice Carlos a veces es difícil porque si tienes un paladar muy grueso atravesar la zona palatina de lado a lado es complicado entonces si no tienes el instrumental necesario por ejemplo tener la aguja de tres octavos cortante y que gire rápido y tener la destreza de que la muñeca tenga que girar rápido para que la aguja no se pierda en todo el tejido del paladar pues sí puede resultar complicado al principio ok y luego tenemos la sutura suspensoria que esto sería la sexta sutura interrumpida y yo creo que con esas seis el odontólogo se defiende bien aparte de las dos continuas ok y esto es un un alargamiento de corona flapless no viene mucho al caso mencionar toda la técnica de la gingioplastía y luego hacer la osteotomía flapless voy a ir a después de hacer el bueno medimos sondajes transcrestal y hacemos la osteotomía flapless en algún momento de alargamiento de corona hablaremos de este tema pero voy a la a la parte de por ejemplo la frenectomía cuando la realizamos y les decía esas incisiones son ahí y yo lo que debo ir es en la segunda muy pegado al al instrumental para que no se abra porque como estoy en mucosa el tejido corre mucho más rápido y si tú haces una incisión de forma triangular pues vas a tener muchos problemas ahí ok luego suturo si ah bueno hay que romper las fibras cierto desinsertar dejarlo en hueso yo lo dejo en hueso totalmente pelado me ayudo con una incisión retroacción para eliminar todas las fibras y asegurarme que el frenillo no vuelve a insertarse más en esa posición y mi primer punto de sutura para cerrar una frenectomía es el colchonero vertical modificado recuerdan entrábamos lejos salgo lejos cierto regreso a 3 milímetros regreso cerca este punto es lejos, lejos, cerca, cerca salgo cerca pero aquí dejo el anza dejo este loop esta anza y la tomo y empiezo a hacer el nudo al lado contrario y miren como se estabiliza mejor el fondo de surco como es que tengo un mejor afronte de la herida con un colchonero vertical modificado y luego hago un punto simple realmente desde ahí puede haber comenzado el simple y luego hago una sutura continua simple sutura continua simple para cerrar todo la parte de la mucosa que me quedó abierta expuesta ok y ahí termina entonces un colchonero vertical y una sutura continua ok y aquí viene lo que queríamos ver que es la sutura suspensoria ingreso a 3 milímetros del margen esta sutura solo es para estabilizar el coágulo pero también sirve en cobertura mucho para desplazar el colgajo hacia coronal en este caso como no se ha levantado más allá de la línea buco-fingival el colgajo no se va a levantar pero me va a ayudar a comprimir nuevamente ese tejido a la superficie radicular porque he hecho un alizamiento y he hecho una osteotomía para recuperar la distancia supracrestal y entonces termina el punto para terminar de estabilizar el coágulo y hacer que el tejido vuelva a tener mayor estabilidad afrontándose al cemento radicular vamos a ver el punto de nuevo del comienzo si no quedó claro entro de 2 a 3 milímetros salgo por el surco paso por detrás del punto de contacto con la parte reversa de la aguja para no tocar ningún tejido rodeo el cíngulo por la parte palatina vengo por el otro lado interproximal por la parte no cortante y vuelvo a tomar de 2 a 3 milímetros esta vez en mesial ¿cierto? salgo por el surco paso por detrás del borde de la herida perdí el punto de contacto perdón y rodeo nuevamente el cíngulo y regreso para anudar donde comencé y estabilizo el coágulo ok cortamos y ya está ese es el punto suspensorio que se los quería mostrar indicaciones para mí cobertura radicular alargamiento de corona flaples y encolgajo de acceso en molares ¿por qué en molares? porque a veces pones puntos distal abriste un colgajo periodontal y como la molar es tan amplia te queda como que esa zona media suelta inestable entonces yo adiciono un punto más suspensorio para tratar de afrontar el colgajo a la superficie radicular ok aplicaciones prácticas este que es del Journal of Periodontology pues sale qué tipo de procedimientos realizamos más los odontólogos o qué tipo de suturas perdón y miren el punto simple siempre es un punto que utilizamos es un punto que lo utiliza el 50% de los pacientes de los odontólogos luego están las verticales ¿no? verticales continuas ¿sí? y continuas independientemente si tienen suspensorio o no y esto es para cirugía periodontal receptiva ósea para alargamiento de corona clínica y también están las que son para aumento de seno maxilar elevación de seno maxilar regeneración tisular guiada y injerte tejido conectivo subepitelial entonces lo que quiero ver es que en realidad nosotros vamos a tener ciertos puntos que ya están de una manera establecidos para cada técnica sin embargo a pesar de que nosotros tenemos que protocolizar porque yo creo que a medida de que la odontología ha ido teniendo resultados reproducibles que eso quiere decir que puedan ser realizados de la misma manera en las manos de todos entonces la única manera de llegar a esa reproducibilidad es que nosotros protocolicemos un tratamiento ¿no? qué tipo de sutura vamos a utilizar no en la marca pero sí en qué tipo en qué calibres en qué técnica de sutura utilizar en qué viene a ser lo mejor entonces de acuerdo a eso sí yo he tratado más o menos de hacer un protocolo para cada tipo de procedimiento que hago y es lo que vamos enseñando para que ustedes puedan tener al menos el know-how o el cómo es que yo lo hago para poder decir ah bueno y cuando me refería a que a pesar de que podemos protocolizar lamentablemente esto es biología y en algunos casos se tiene que modificar y eso lo tienes que ganar con criterio clínico eso lo tienes que ganar con experiencia porque esto no es una receta de cocina ¿ok? entonces déjame mover aquí esta parte no puedo mover no puedo sacarlo de aquí esto es la popularidad de los materiales de sutura entre residentes ¿no? de un postdoctorado entre utilizar reabsorbible y no reabsorbible de hecho se usa más no reabsorbible después entre los tipos de procedimiento y el tipo de sutura que usa en un procedimiento en la mayoría de procedimientos ellos están utilizando suturas reabsorbibles ¿no? como bicril o catgur crómico es muy poco lo que se usa seda negra o lo demás estos estudios creo que sería interesante empezar a replicarlos en nuestras poblaciones o sea a pesar de que parecen estudios pequeños o estudios que no aportan en realidad sí porque también nos ayuda a ver qué tipo de sutura hay en cada lugar ¿no? no sé si en algún momento Carlos podemos hacer algo así multicéntrico de qué se usa en México y qué se usa en Perú yo creo que aquí acaba de salir un tema de tesis amigo mío yo creo que aquí es genial este puede ser un tema de tesis alumnos de la facultad de ontología de la UNAM o alumnos también de la universidad donde tú trabajas ¿cómo se llama la universidad donde tú trabajas? ¿la Cayetana? ¿Cayetano Heredia? yo sí sí trabajaba ahí pero lo podemos hacer bueno pero en la UNAM seguro yo sé que la gente de la UNAM me quiere mucho entonces lo podemos hacer con queridos alumnos de pregrado qué buen estudio y qué importante porque incluso esta puede ser una guía de compra de qué materiales pueden tener en las clínicas pues este de periodoncia porque pues como lo platicamos en la sesión pasada en clínica de perio nada más dan vicril a veces o ácido poliglicólico y pues no se requieren de estructuras entonces aquí vamos a mirar estamos en CADWOOD estás en ácido poliglicólico y estás en PTFE que es teflón pero después ya no los demás es muy poco lo que se usa y luego vamos al calibre de acuerdo al tipo de procedimiento los calibres más usados son de 4 y 5.0 y va bien van bien de acuerdo a lo que yo voy a hacer realmente a veces no en opinión personal yo utilizo de 5.0 hacia arriba y después 5.6.0 y estos están en un postdoctorado y van de 4 a 5.0 dependiendo del tipo de procedimiento que vayan a utilizar y luego viene el tipo de aguja y eso para mí es sumamente importante mira el tipo de aguja es 3 octavos pero en este caso utilizan la de 19 milímetros para mí la de 19 milímetros sigue siendo un poco grande a menos que sea un colgajo periodontal un colgajo periodontal que voy de lado a lado y pues puedo salir con facilidad pero una 19 milímetros de apertura pasarlo al periósteo y salir a 5 milímetros yo salgo como a 10 o a 15 o sea salgo muy lejos entonces ahí sí de acuerdo al procedimiento aquí hay 13 milímetros la segunda más usada es la de 13 milímetros de apertura y claro nosotros utilizamos 13 milímetros para fijar al periósteo para colgajos más de mayor precisión ¿no? de repente en un colgajo periodontal yo no necesito tener tanta que la longitud sea muy pequeña perdón y por último tenemos el corte de la aguja y con eso me topé mucho pero es que doctor a mí me enseñaron que sea atraumático atraumático y realmente que la aguja sea atraumática redonda a mí me estresa mucho más y la sutura es el punto donde uno se demora más y tiene que estar más tranquilo es como que si en la sutura tú crees que terminaste la cirugía no es como que ármame toda la mesa de nuevo cámbiame de guantes voy a empezar a suturar y voy a comenzar como si hubiera comenzar otra cirugía y yo necesito un corte reverso realmente corte reverso el corte normal el triángulo hacia arriba no porque cuando yo traccione voy a hacer un desgarro tiene que ser el triángulo hacia abajo ¿sí? y de hecho el corte reverso es la más utilizada ¿no? casi todos utilizaban corte reverso ok sí puedes utilizar esto utilizábamos antes Carlos esto nos daban antes 4-0 poliglicólico sigue usándose sigue usándose o sea eso de antes pues no antes usábamos nosotros o sea me refiero a mí ah ya 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 sí porque en las escuelas esto es normal o sea en un posgrado ahora en las escuelas hemos pasado a 5-0 y claro en algunos casos la sutura no no influye si tú me preguntas oye Jorge que sí de verdad pues si hiciste una buena técnica quirúrgica y si estás en un injerto gengival libre pues los puntos y estás en un fenotipo grueso puedes suturar con 4-0 el detalle es que nosotros inculquemos como como es que en cada situación clínica y en cada paciente yo tengo que ver lo que necesito usar ahora definitivamente si eso pasa si es que yo no tengo a disponibilidad los las suturas necesarias porque en algunos países no están disponibles pero voy a tratar de ir siempre al calibre más fino sobre todo porque la vascularización y las formas en las que se irrigan se está demostrando que es superior ¿no? claro no vamos a 7-0 9-0 porque necesitamos un microscopio de 15x según los estudios no es la realidad creo aún de Latinoamérica pero sin embargo podemos ir implementando un punto medio y no tratar de estar en 4 y estar en 4-0 3-0 sino en 5-6-0 e irnos calibrando e ir mejorando nosotros para mí las características de una sutura de ontología son tres primero es que no retenga placa y para no retener placa las monofilamento son superiores a las multifilamento en no retener placa ¿sí? en no colaborar con la retención de placa el segundo punto importante para mí es que sea biocompatible necesito que tenga biocompatibilidad para que no me genere una reacción a cuerpo extraño y lamentablemente las suturas que demuestran más reacción a cuerpo extraño a medida que pasa el tiempo son las no reabsorbibles entonces yo prefiero una reabsorbible a pesar de que sea una exodoncia común o una exodoncia no sé un corto bajo de acceso simple pues yo voy a un monofilamento reabsorbible y lo siguiente es que tenga cierta resistencia tensil resistencia a la reacción porque es cierto que en boca trabajamos ensalado o sea tú puedes hacer un estudio en vitro va bien super bien si acumula placa o no pero la saliva también debilita bajo eso yo pensaba que las trenzadas por ejemplo la seda negra al ser trenzada tenía mucha resistencia a la atracción pero la seda negra al ser seda y estar sumejida en un ambiente húmedo pues empieza a perder resistencia y lo otro es que sea de fácil manipulación yo necesito manipular la aguja de una manera fácil y tiene que tener un buen filo tiene que si me están ofreciendo 6-0 en el calibre del hilo la aguja también tiene que ser 6-0 y tiene que bajar el calibre tengo que tener un corte reverso para que yo pueda manipular y pueda pasar rápido y sea un ambiente totalmente favorable para mi procedimiento de sutura ¿no? entonces bajo esto vamos a una DS-15 recuerden que D significaba tres octavos S corte reverso y 15 es que máximo voy 15 milímetros de apertura para poder para no complicarme hay una pregunta no sé si tú tengas ahí algo hay una pregunta ¿me escuchas Jorge? ¿si me escuchas? sí, te escucho ah, ok la pregunta es ¿qué pasa si mi maestro de periodoncia bueno yo balconeo en alguien pero bueno ¿qué pasa si mi maestro de periodoncia pone a remojar la sutura antes de utilizarla? esa pregunta ya la había visto antes ¿qué sutura? ¿una seda negra? una seda negra la buena a remojar yo en mi caso yo no lo recomiendo porque obviamente la seda podría tener una alteración pero yo no si estás sumergida en un ambiente húmedo como demuestran los estudios pierde su resistencia de tracción y de hecho eso fue algo también interesante para mí cuando lo encontré ¿no? porque yo pensé que la seda negra podría resistir más pero el teflón resiste más por ejemplo resiste mejor la humedad de la saliva yo me imagino que el sumergir es lo en suero que ahora que tú lo mencionas yo recuerdo que mis profesores de maxi también lo hacían ahora sí tengo un vago recuerdo pero yo me imagino que es para que pase más fácil ahora ¿qué es lo bueno de la sutura que yo utilizo? la sutura que yo utilizo me imagino que es porque también se le pega la sangre y eso hay que tener cuidado ¿no? y una recomendación mía en paréntesis es que siempre que yo suelto un instrumental mi asistenta sabe que tiene que limpiarlo no tiene que estar con coágulos de sangre ¿no? yo suelto un instrumental y lo limpio yo suelto un instrumental y lo limpio eso permite que nosotros podamos tener un mejor manejo a mí me encanta la sutura de tabú porque todas vienen con una recubierta de silicona por lo tanto el pase es mucho mejor y cuando va con sangre no se pega la sangre no se pega inmediatamente la tendrías que dejar muchos minutos para que la sangre se pegue entonces yo creo que va por ahí ahora a mí me parece que con respecto a la pregunta puede perder resistencia a la tracción si puede colaborar a que pase más rápido no lo he intentado pero no creo que tenga ninguna inferencia en el momento de la sutura me parece más que puede ejercer una inferencia el calibre de la aguja el tipo de sutura el tipo de la aguja si es cortante no cortante corte reverso no corte reverso pero no es si tú la sumerges en suero o no bueno estas son mis cuatro recomendaciones no sé si tú tengas alguna más yo creo que en odontología yo busco que una sutura tenga esto sin mencionar un nombre o una marca yo busco que sea monofilamento reabsorbible 5.0 6.0 DS-15 definitivamente esas indicaciones son las más puntuales Jorge de hecho por eso has sido invitado aquí en PMX Academy estamos ya llegando a la hora del final pues que mejor todo el mundo sabe que y ahora muchos que ya te están empezando a conocer también acérquense mucho a Jorge en sus redes sociales vean el trabajo la calidad de Jorge yo admiro mucho tu trabajo Jorge definitivamente a veces tenemos maneras de poder visualizar diferente algunas cosas por lo cual vamos a invitarlos al evento que tendremos el próximo martes en tus redes ¿no Jorge? porque ya estamos llegando a la hora hemos terminado ya el tema y aquí están las redes de Jorge Alani para que lo puedan seguir en Facebook en Instagram su correo su Whatsapp bueno pues ahí está todo Jorge muchas gracias por el día de hoy fue muy nutritivo no sé algún comentario que quieras hacernos está bien ahí íbamos a tratar de mostrar un caso clínico discutirlo nos hemos quedado un poquito cortos de nuevo lo agradezco mucho por eso lo podemos discutir si no en Instagram live cuando dices esto cuando dices nos quedamos cortos se me van a la yugular tus Alania fans el otro día me regañó uno que porque te interrumpía y que la madre pero la verdad es que el tiempo aquí las clases son inspiradas para alumnos de pregrado y tú y yo somos grandes amigos y somos colaboradores y podremos lastimosamente ahorita se les fue el tiempo pero pues tenemos tiempo de sobra seguimos en casa y lo conectamos el martes el martes que discutimos empezamos con eso si podemos discutir eso y también pues este tenemos otra otra presentación próximamente con el doctor Jorge Alania el martes tendremos en las redes sociales del doctor Jorge Alania tendremos este evento tendremos el evento de defectos intraoses donde platicaremos del uso de Mediogame quizás también discutemos de membranas va a ser un buen mano a mano y tendremos el día 21 un seminario clínico ya especializado para colegas para que el tema pueda incluso ser también provechoso o los alumnos de pregrado que se quieran meter están invitados el día 21 tendremos un mano a mano ya de cobertura radicular donde hablaremos de casos definitivamente el doctor Jorge Alania es muy letrado en esto como pueden ver él está hablando mucho acerca de los fundamentos las bases pero pero también es importante saber que cuando ya se llega a un nivel experto y una curva de aprendizaje puedan haber algunas modificaciones que puedan optimizar momentos quirúrgicos y pues puedan pues también reflejarse en los resultados ¿no Jorge? Así es no es una receta de cocina Nunca más nunca será una receta de cocina Muchísimas gracias a todos recuerden que en unos momentos más nos enlazaremos entonces a nuestro seminario de injertos ingivales que bueno con esta gran introducción del doctor Jorge Alania pues qué mejor y que el día de mañana tendremos también seminario clínico con el doctor Gerián González de implantes post-extracción nos vemos también a las 5 de la tarde hora de Bolivia 4 de México en el Colegio de Autólogos de Cochamba Muchísimas gracias Jorge nos vemos el martes en tus redes sociales Cuídense mucho nos vemos pronto Gracias gracias a todos y pues saludos y sonrisa saludable nos conectamos ahora inmediatamente a el hands-on de injertos ingivales Muchísimas gracias a todos hasta la próxima Gracias